Aquí tienen los tomates, los chiles, los jalapeños y el pedazo de cebolla con la berenjena asándose. Es para la salsa de mocajete, va a estar deliciosa. Aquí les quiero enseñar que se están asando los tomates, ya van como 10 minutos. Los volteé, pero quieren que esto quemadito tiene que estar ahí. Eso es lo que le va a dar sabor a la salsa de mocajete. Esto que está aquí es más oscuro, es lo quemadito de la berenjena. Y claro que los tomates asados y los chiles asados. Un pedazo de cebolla. Hola guys, aquí están los tomatitos. Miren nomás que ricos. The kitchen smells delicious. It smells great. The sweetness of the tomatoes, you know, caramelized on the bottom. Oh, that smells so good. And they look good. I had them cover up, so just to finish cooking all the way through. Pero están bien cociditos. La berenjena, todavía le falta un poquito porque tiene que ser más aguadita. Pero mira, está bien aguadita. Está caliente, claro. Un poquito más, diría que unos 10 minutos a lo mucho. La verdad que sí. Pero salsas will be ready soon. I'm making some quesadillas for dinner. I have tortillas over there. Just, you know, lazy night, easy dinner, salsas, and quesadillas. All Mexican style, you know, lazy. Well, I shouldn't say that. That sounds bad. But don't worry. I'm trying to buy these. All right, I love you guys. I'll show you later when the salsas are done. So, I took all the ingredients out. This is pretty much done. It's falling apart. Put it there so I can use it. Pero miren, no sé if mami's told you guys this. Pero cuando hacen un salsas en mogajete, lo que queda aquí quemadito en la cazuela es lo más bueno. So, loosen it up as much as you can. A veces, si se me seca mucho y no lo saco a tiempo, le echo a poquita aguita. I just let it sit here. And then all this good stuff, you're going to put it on your salsas. Because it's all just yummy caramelized sugar, okay, from the fruit, from the tomatoes. So, this is absolutely delicious. So, please make sure all these little brown bits you keep. Okay. So, that I'm just going to transfer over to my container. So, when the salsas is ready, I'm just going to store it in there. Okay. But make sure you do that. And Dash will be here shortly to show you how to do it. Bye, guys. Of course, you guys already know that, pero tú salsas. No has put a little video. Okay. So, vamos a hacer los salsitos, ¿eh? Recuerde que los ingredientes, ya se los dije. So, voy a machacarlos. Miren, venga pa' acá. Ya pones como tres. ¿Ves como pones machacados? Vamos a poner un poquito de cebolla. A mí no me gusta la cebolla. Tengo que quedar. Pero, la ocupamos pa' sabor. So, la cocita asada. La vamos a perillugar bien la lluvada. Vamos a poner un poquito de sal para que me ayude a molerla. Es donde que sacamos ya. Vamos ya. Se le talla aquí así. Ok, ahorita les enseño cómo va a estar cuando termine con ella, ¿eh? O sea, que tiene fuerza para hacerlo. Está bien molidito. Está como pasita. Ok, pero yo, o a mí me gusta, separar por partes. Entonces, no pongo en el plato. Yo le voy a hacer los chiles. Le voy a hacer los chiles. Y le voy a poner un chiquito que me encontré. A ver, esos chiles picosos, que se los eché nomás ahí nomás. Por echárselo aquí. Ok. Así, porque ya se me pasó. Para adentro, para acá. Y los tomatillos, ¿cómo están? Bien asaditos. Oh, oh. Ahorita voy a hacer todos los tomates así y pues regreso para atrás. Ok, esta es la salsa de con cajete. Para presentar, pues solamente la ponemos aquí. Lo general, siempre le falta un poquito de sal. Ok, si te eché, lo vamos a ver. Recuerda que son chiquitos bien. ¿Le gusta mi cucharita? Está bonita. Ok, esto ya está. Ahora llega el testo, ¿no? El testo, pero tenemos una chip. Vamos a quedar una chip. No, no. No, no. No, no. Ok, no. Ok, algo que se me olvidó. Recuerda que les dije que lo quemadito de la cazuela, como están asando, los tomates y todo, los chiles y la cebolla. Este es el quemadito que sobró. Y siempre lo guardo porque le da un sabor extra a la salsa. Quemadito, dulce, delicioso. It's going to be good. I love it. The little burn pieces, it's just sugar of the fruit, you know. Tomatoes, so it's going to be good. Ok, listo. Bye, guys.